5. La creación. La mujer para el hombre. Ha sido una tarde de fuerte viento, con el sol asomándose solo por breves intervalos a través de las nubes en movimiento. Quería estar afuera en el viento, así que Macduff y yo fuimos a Nantucket Sound, donde pudimos correr a lo largo de la playa vacía. El viento nos ayudó mientras corríamos y cubrimos quizás un kilómetro y medio antes de regresar. Entonces la arena soplaba en nuestros ojos y el viento nos detenía. Tuve que inclinarme hacia el viento y Macduff bajó sus orejas y estornudó cuando la arena le cubrió el hocico. A mitad de camino encontré una duna que nos daría un poco de resguardo y me senté. Macduff se alegró de sentarse a mi lado durante unos minutos hasta que de repente se dio cuenta de que debería estar cavando y se puso a hacerlo enérgicamente enviando una ráfaga de arena hacia atrás con sus poderosas patas delanteras. No es difícil pensar en la grandeza de Dios cuando miras el mar y la inmensidad del horizonte y el cielo. No es difícil pensar en el poder de su imaginación cuando estudias el diseño de las conchas. Digo que no es difícil pensar en ello. Es difícil, es imposible comprenderlo. Como dijo un padre de la iglesia del siglo VIII, Juan de Damasco, Dios es infinito e incomprensible y todo lo que es comprensible acerca de Él es su infinidad e incomprensibilidad. Dios es el Todopoderoso, el Creador, un Dios de orden, armonía y diseño. Creemos en la historia de la creación que se encuentra en los primeros dos capítulos de la Biblia y nos deleitamos en saber que el Hacedor de toda esa lista de maravillas se deleitó cuando las vio. Hizo cada cosa según la palabra de su poder y cuando las miró vio que eran buenas. Hizo al hombre a su propia imagen y luego por primera vez Dios vio que algo no era bueno. No era bueno que el hombre estuviera solo. Dios se propuso hacer una ayuda adecuada para él y fue después de esta decisión, de acuerdo con Génesis 2.19, que hizo a los animales y a las aves como si de entre ellos tal ayuda pudiera ser escogida. Incluso los trajo a Adán para ver cómo los llamaría. Imagina al Creador Todopoderoso esperando ver qué nombres podría inventar su criatura Adán. A él se le ocurrió cada uno, ciertamente. El poder de su imaginación fue impresionante también. Pensó en nombres para cada uno de los animales, ganado y aves. Y él y Dios deben haberlos revisado juntos. ¿Qué escena debe haber sido esa? Dios y Adán viendo de nuevo a cada animal. Adán habrá tenido un montón de crisis de identidad al contemplar a estos otros seres como el que yo hubiera tenido, preguntando, ¿Quién soy yo comparada con ellos? Tú y yo amamos los zoológicos. Nos paramos frente a las jaulas y observamos. Una vez vimos a los tigres aparearse. Una señora que estaba cerca dijo, así se hace, chica. Pero un hombre dijo, yo me voy de aquí. Y una vez, viendo a un elefante cuando tenías tres o cuatro años, finalmente dijiste, ¿Cómo es que tienen esas cosas en lugar de pies? Los animales nos ven de regreso, cruzando su mirada con la nuestra a través de los barrotes. Algo infinitamente más grande que esos barrotes nos separa. Hay un gran abismo, un misterio incomprensible que a veces pienso que los animales entienden. Miran con tanta serenidad, pero que me recuerda cuán inmensurable es mi propia ignorancia. El hombre captura, usa, controla y mata a los animales. A veces los aman. Nosotras amamos a Macduff. No hay otra palabra para eso. Lo amamos. Es un buen compañero. Perfectamente silencioso cuando está aquí en la casa. Y yo estoy trabajando. Perfectamente dispuesto a hacer cualquier cosa que yo decida que vamos a hacer por las tardes. Y perfectamente dedicado a su divina y asignada. Sí, pienso que fue asignada tarea de mantenerme feliz. Estoy segura de que Adán amaba a los animales. Que eran su compañía en el jardín. Incluso podría haber tenido un amigo especial. Un perro, un caballo o un unicornio. Pero, ¿Qué entendió él y qué entendemos nosotros? Justo ayer leía acerca de una hermosa yegua de carreras que se destrozó su tobillo y continuó con la carrera. Haciendo aquello para lo que había sido entrenada. Hasta que finalmente tuvo que detenerse. Trataron de arreglárselo. Pero cuando recobró el conocimiento tiró el yeso en un frenesí de miedo y dolor. Tuvieron que ponerla a dormir. La foto de revista de esa magnífica criatura sostenida por delgadas riendas mientras se levantaba me desconcertó. Su obediencia a los entrenadores y jinetes ganó dinero para sus dueños. Pero sufrimiento y muerte para ella. Nadie podía explicarle o disculparse con ella. Los animales están allí. Criaturas compañeras con nosotros del mismo Dios creador. Compañeros de sufrimiento. Mudos y misteriosos. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Génesis 2.20 Dios podría haberle dado a Adán otro hombre para que fuera su amigo. Para caminar, hablar o discutir si esta hubiera sido su voluntad. Pero Adán necesitaba más que la compañía de los animales o la amistad de un hombre. Necesitaba una ayuda especialmente diseñada y preparada para desempeñar ese rol. Dios le dio una mujer. Una mujer adecuada, apta, un complemento y completamente apropiada para él. Hecha de sus mismos huesos y carne. No puedes darle un uso adecuado a algo a menos que sepas para qué fue hecho. Ya sea un gancho de ropa o un velero. Para mí es maravilloso ser mujer bajo la voluntad de Dios. Saber ante todo que fuimos hechas. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1.27 Y luego que fuimos hechas para algo, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2.22 Esta fue la idea original. Para eso fue creada la mujer. El Nuevo Testamento se refiere clara y fuertemente a este propósito. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. El hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Primera de Corintios 11.8-9 Algunos textos son susceptibles a diferentes interpretaciones, pero para mi vida no puedo ver ninguna ambigüedad en este. Gracias. 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 Gracias.